¡Hola, hola, 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 figuritas y figuritas! ¿Cómo estamos? Espero que todos seamos muy, muy, muy... Espero que muy bien, espero que el día de hoy estén llenos de muchas sonrisas y el día de hoy estoy con... ¡Dani! No. ¿Dani? Hola, buena tarde. Ay, por favor, no, no me den solo. Yo voy, Dani, voy. ¡Dani! 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 ¡Chicas! El día de hoy ya se harán una idea más o menos de qué y en qué parte estamos. Estamos en free. ¡En Minecraft! Y vamos a hacer una partida, Dani. ¿Nos prometemos eso el día de hoy? Sí, yo digo que la vamos a perder. ¡Promesa el día de hoy! Una partida ganada. Así que, chicos, nos vemos dentro de la partida. ¡Dale, compañero! ¡Mira dónde estamos cayendo! ¡Por fin! Estamos cayendo en una zona donde nunca caemos, que siempre caemos allá en... ¿Cómo se llama? En peak. Siempre, siempre en el mismo lugar. No, no, no. Es que está en japonés, yo no entiendo. ¿Qué? ¿Qué tienes el juego en japonés? Sí, porque soy un máster. No me lo puedo creer. No, pero espérate, ¿es verdad? ¿Lo tienes en japonés? Sí, sí, lo tengo. ¡No me lo puedo creer! No se puede hacer más. No se puede hacer más. Más, más, Dani en este mundo, de verdad. Oye, ¿cayó gente acá por casualidad? No vi. Espera, hay alguien guapo. Ah, soy yo. Ah, ya tú considerándote guapo. Sí, sigue soñando, Dani. Sigue soñando, que soñar es gratis. A ver, no tengo armas todavía. Esto me está preocupando, Benji. Bueno, ya tengo. ¿Hay armas? No, yo ya estoy cheto, eh. Ya estoy aquí como para ganar la partida. No sé tu compañero, pero esto ya se puso... ¡Dani! ¡Ay, vente por acá, Dani! ¡Vente, vente, Dani! ¡Ayuda! Dani, Dani, compañero, Dani, compañero, por favor. No hace tu parte, mete tu ayuda. Ese por acá, corriendo, ese por acá. ¡Quiero ir, quiero ir, quiero ir! ¡No puedo oír, no puedo oír, Dani! ¡Dani! Espérate, espérate, espérate. ¡Se va, se va, se va! ¡Es ella arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! Dani, no lo dejes escapar, por favor. No lo dejes escapar. Vamos, confío en ti, Dani. ¡No, ya me llega las balas! ¡No! ¡No, ya no se puede! Bueno, tenemos una moto. Podríamos alcanzarlo, si quieres, ¿eh? No, no se va a manejar. ¡Yo sé! Ven, 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 yo conduzco. ¡Oh, un Ascar! Yo conduzco por ti, ven, ven. Vamos, vamos, vamos. Pero que tú no sabes manejar. ¡Túbete! ¡Que nos vamos a matar! ¡Que es una moto de uno! ¡No me puedo sentar! Pero no me dejes botar, Dani. Yo te quiero con todo mi corazón. ¡Oye, esto es muy importante! ¡Dime, dime! ¡Mira! ¡Miro! ¡Oye, mi Ferrari! ¡No, me lo puedo creer! ¡Llévame! 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 Ah, lo manejo yo, que tú no sabes. ¿Qué quieres ser? ¡Hablos! Oye, a ver, espérate. ¿Dónde nos vamos? ¡Vámonos para... ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¿Qué hacemos? ¡Eh, gente! ¡No disparo! ¡No disparo! ¡No disparo! ¡No disparo! ¡No disparo! ¡No disparo! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡No puedo tumbar esas paredes! ¡Están arriba! ¡Están arriba de la montaña! ¡Construye, la construyelo para arriba! ¡Sí, sí, sí, le hago en la escalera! ¡Madre mía, Dani! ¿Qué dices? ¿Qué piensas? Estuvo Navidad, ¿qué? ¡Esperate, que lo atropello! ¡Que lo atropello! ¡Que lo atropello! ¡Que lo atropello! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Toma ya, compañero! ¡Eso me viene a ser manejado! ¡Me van a echar la culpa! ¡Mira, mira! ¡Justo me dio lo que quería! ¡Justo me dan munición, Dani! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Dani! ¡Que yo, que yo, que yo sé lo que te digo! ¡Mira una pena que alguien se llevara al carro! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate, ven! ¡Bueno, tú llévate! ¡Anima, tonto! ¡Yo me cuyo! ¡Ay, ya no puedo conducir! ¡Sí! ¡Se va de reversa! ¡Dani, Dani, Dani, Dani! ¡Hazle suave, hazle suave! ¡Que vamos a quedarnos sin medio de transporte! ¡A ver, manéjalo, manéjalo! ¡Pero si quieres, tráemelo, ¿no? ¡Porque yo no sé manejar! ¡Si quieres, deja el coche en arnia, ¿no, Diego? ¡Oye, oye! ¡El muro, el muro! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Que viene el muro! ¡Bájate! ¡Que viene el muro, Dani! ¡Dani, que frenes, que frenes! ¡Que frenes! ¡No, no, no, no! ¡Eno, ya me di, tío! ¡No me lo puedo creer, Dani! ¡Para, para, 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 para! ¡Dani! ¡Que te explote, eh! ¡Que te explote! ¡Dani! ¡Dani, que tengo una paila y no me da miedo! ¡Dani! ¡Ay, pensé que se podía atropellar! ¡Que tengo una paila y no me da miedo usarla, ven! ¡Ya nos ha manejado! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Sube! ¿Qué subes? ¡Ah, no te creas! ¡Dámonos! ¡Sí, espérate, ¿dónde yo apunté? ¡Ah, Clock Tower! ¡Vamos para allá! ¡Dani, Dani, 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 Dani! ¡Uno menos! ¡Mande! ¡Dani, Dani, Dani, Dani! ¡Dos menos! ¡No, lo pongo! ¡Déjate! ¡Aquí te! ¡Madre mía, compañero, que ya no sé qué está pasando aquí! ¡Dos menos con el coche, eh! ¡Eh, timo, atrás! ¿Dónde, dónde? ¿Cuál atrás? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Acá, acá, acá conmigo! ¡Esperame, ya lo veo, lo veo! ¡Esperate, que tumbo el que está aquí en el suelo! ¡Ya lo veo! ¡Me estoy esperando justo a mí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está casi muerto! ¡Esa está muy tocado, eh! ¡Dani! ¡Está muy, 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 muy tomado! ¡Oh, oh, oh! ¡Esa es va por ti, va por ti, va por ti, va por ti! ¡Ya lo voy a matar! ¡Dale, bebe, 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 que yo voy a estar aquí loteando y... ¡Y ya te alcanza, compañero, ok! ¡Yo sé que tú puedes, eh! ¡Yo confío fuertemente en ti, Dani! ¿Crees que puedo confiar en ti o crees que es una mala decisión? Yo creo que voy a morir... ¡Ah, no te quenea! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡Que me da un infarto, eh! ¡No, aparece en la pantalla algo raro! ¿Qué, qué, qué te sale? Dice, no, 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 tengan cuidado. ¡Ay, jajaja! ¿Qué alas? ¡Madre mía, pues a mí me sale en inglés, dice warning! ¡Dice warning, Dani! ¡No me dice warning, no me lo puedo creer! ¡Eh, acabamos de pasar por una persona al lado, pero...! ¡Ay, pa! ¡No, toma! ¡Mira, mira esto, mira esto, mira esto, mira! ¡No, no lo di, no le di, no le di, no le di! ¡No me digas que te bajaste, tonto! ¡No me digas que te bajaste del coche! ¡Que no se puede ser! ¡Eh, que me separan por la espalda, eh, Dani! ¡Me dispara, me dispara, me dispara! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es en acá! ¡Acá está la acción, eh! ¡Acá está la acción! ¡Yo solamente te digo eso! ¡Pera, espera, espera! ¡Solamente te digo que la acción está aquí, bro! ¡No! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡No, no me lo puedo creer! ¡Dani, no me digas que quedes solo en combate, compañero! ¡Dani! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Dani, compañero! ¿Sabes dónde estamos? Yo no, yo no sé tú, pero ¿sabes dónde estamos? ¡Estamos en Pochinki! ¿Sabes tú qué significa Pochinki, compañero? Pacos No, tonto, que vas a descubrirlo justo ahora Pochinki es el lugar, bueno, creo, yo no sé, no estoy seguro Pero es uno de los lugares donde hay más gente en Free Fire Pero es donde cae más gente Así que yo te digo desde ahora que prepárate, compañero Eh, pero a mí no me dice Pochinki Ah, ¿eh, paíse? ¡Origúnimo! ¡Para, por qué esto la tienes en chino, tanto! ¿Por qué tú la tienes en chino? Yo tengo francotirador Que me gustaría empezar a usar desde ya Pero no veo gente, ¿eh? ¿Tú ves gente, Dani? No O sea, se supone que debería haber mucha gente Pero no veo por ahora Eh, munición, munición, armas Espérate que esto lo voy a cambiar por esto A esa, vale Eh, ya veo gente, ya veo gente, ya veo gente Pero no estoy muy bueno con el Franco, ¿eh? Están por allá al frente, Dani Cuidado, 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 cuidado ¡Ay, mongolo! Cuidado ¡Uy, que no le doy, que no le doy! Vamos, vamos, vamos ¡Eh, que hay otro por ahí! ¡Ay, otro, adelante, ahí, otro, adelante! ¡Que me tumbo, que me tumbo, que me tumbo, yo, yo! ¡Vámonos! ¡Tumbado, tumbado, tumbado, uno por acá, eh! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Timo, ten cuidado! Yo nací con cuidado, compañero Este señorita traía un arma, no me disparó ¡Ya eliminé, ya eliminé el primero, bro! ¡Ya eliminé el primero, compañero! ¡Muerto! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo va? ¿Cómo va la situación por allá, Dani? Yo tengo una situación un poco tensa, ¿eh? Tenemos un poco de clima nublado ¡Cambio! Yo tengo la situación aquí ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Otro eliminado! ¡Dani! ¿Cómo estás tú? ¡Dani, man! ¿Estás sentado? Vean, 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 no sé por dónde ¿Es de aquí enfrente? Eh, ya, ya, lo logro, lo logro ver, lo logro ver ¡Eh, huy, 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 chanchito! ¡No, no, no! Yo estoy bien, ¿eh? Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien ¡Vámonos! Ahí está, ahí está, ahí está O sea, lo que necesitaría es como curación Pero ahora, ahora todavía se viene ¡Pues cura, te cura, te cura, te cura, te cura! No, no, pero que no tengo vendas O sea, que no tengo nada para curirme ¡Ah, pues dime! ¿Ah, tú tienes? No, pero sí tengo madera para que construya un mono ¡Ah, para que construya un botiquín, claro! Bueno, pues yo, yo voy a salir, ¿eh? O sea, voy a ir para abajo A ver qué encuentro No, si tengo, ¿cómo te lo doy? Eh, tienes que abrir ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se me está logriendo todo! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Madre mía, Dani! ¡Que se me está logriendo todo! ¡Dani, Dani, Dani, Dani! Tengo esto más lag que cualquier cosa, Dani ¡Con cuidado! Haz el ritual, siéntate Sí, sí, no, no, no sé Me siento, me paro, me siento, me paro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dani, comp... ¡No, Dani, 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 Dani! Por fuera, por fuera, 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 fuera No sé dónde está, eh, pero está por fuera Ya lo vi, ya lo vi Yo no lo veo, yo no lo veo Ya, 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 los veo, 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 los veo Ahí está, uno menos ¿El otro ya? Ya lo veo, pero no, 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 no No le baja nada A mí tampoco, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Hay más, eh Me disparan de todos lados, me disparan de todos lados Hay más, hay más, hay más, hay más Ven, 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 cubrámonos, cubrámonos Dani, Dani, ese es muy descubierto, eh Ese es muy descubierto, compañero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dani, Dani, Dani Timo, tímonos a todos, Timo Yo estoy dándole a uno que está por acá arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Elimina a uno por acá ¡Dani, Dani! Es que me disparan por todos lados, yo no entiendo nada Métete a la casa, métete a la casa ¿Dónde? ¿Dónde te disparan, Nati? ¿Dónde te disparan? Ya los maté, ya los maté, Timo Ah, ya están todos Crack Eh, por atrás había gente también Pero no los, no los alcancé a localizar Pero por atrás había gente Cúbrete, 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 cúbrete ¡Eh! Me disparo por atrás ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Dani, Dani, 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 Dani! Tumba uno Ahí está, ahí está, eso, uno menos también Madre mía Madre mía, aquí hay un coche ¿Dónde, dónde? Que no veo a nadie Que no veo a nadie, compañero Bueno, tú, tú ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, derechito Bueno, tú, tú, dale, tú, dale Que tú puedes, que tú puedes Yo me voy a lutear aquí De armas, munición, un casquito, un chaleco ¿Por qué te vamos siempre? Es que me gusta correr Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vámonos, eliminado Muy abierto, Timo Ok, quedan dos nomás Quedamos dos contra dos, Dani Yo no sé tú, pero yo sí tengo miedo Yo digo que la ganamos Yo digo también que la ganamos Bueno, si tú mueres y yo me quedo solo Créeme que la cosa me pone complicada No, Timo Ya, vamos a ganar Tranquilo Bueno, vamos a ganarla Prometeme eso, Dani ¿Me lo prometes? Te lo prometo por la garrita Ok, vamos por la garrita Que vamos a ganar A ver, voy a agarrar aquí más cosas Para mejorar las armas Ahí está, perfecto Yo soy más chido que nunca, Dani Espera, 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 espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Congelación, congelación Congelación, ¿dónde? Ah, no me lo puedo creer Sí, te estoy viendo correr en el aire, Dani Ah, listo Ahí estás Madre mía, te despegaste de una forma increíble, compañero Ok Me convirtió en prozono Eres prozono Misión del día, Dani Localizar a la gente Y terminar con esto de una vez por todas Rápido, me estamos llevando No sé si puedo ir a casa Así es, compañero Tenemos que terminar con esto ya mismo Ya estoy cansado de jugar esto Quiero ganar Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Se me alcanza a esconder Bueno, lo importante es que lo tenemos localizado, Dani Vamos a meter, nos tenemos Vamos Es el otro lado Ok, ok, vamos, vamos, vamos Lo estoy viendo, corriendo Esa, 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 acá, acá, acá Vamos, 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 vamos Ahí está Eso, eso, falta uno ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vámonos! Está muy mal Está muy mal de vida Ese chico Ese por el otro lado Ese por el otro lado Fuera, fuera, fuera ¡Vámonos! ¡Vámonos, compañero! ¡Hemos logrado una victoria! ¡Timo y Dani juntos! Porque nosotros siempre ganamos en este juego Dani, yo creo que debemos que dedicarnos a esto, eh Yo no sé, ¿tú? Sí, y que dejen un pedazo de like Si quieres más de los de Free Fire Dejen un pedazo de like si les gustó esto Si les ha encantado Y ahora sí que sí Con esta hermosa victoria de 10 kills cada uno En total, 20 Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye ¡Adiós!